El diputado PRDista Juan Manuel Fósil aceptó que sí hubo negociación entre el PRD y el Partido Verde para que a Federico Madrazo se le entregar la Junta de Coordinación Política del Congreso, violentando con esto el compromiso de rotación democrática acordado por todas las fracciones parlamentarias y, además, por un mandato legal del Tribunal Electoral de ceder esta junta colegiada al PRI, a quien por orden de prelación le correspondía. Sí, mira, desconozco esas negociaciones realmente y siempre hay acuerdos en política, siempre hay negociaciones, eso no es algo que sea algo nuevo, pero no será la primera vez que pasen este tipo de cosas. ¿Reconoce que hubo acuerdo entre el PRD y el PBEN? Seguramente hubo acuerdo, sí. Gracias. Gracias.